muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 en el episodio pasado ya comenzamos a explorar el templo de la torre del trueno la torre del trueno y el cual estaban los caepuercos ahí informando sobre están los caepuercos y los silublos los silublos son la fuente de energía de la torre y ya se entiende el por qué está prácticamente fallando la energía en la torre resulta que los silublos se están cansando que ya tienen su límite y vamos a ver qué hay en esa caja una pistola sódica perfecto picas p y ahí está hay algunos que son como una clara referencia a la entrega anterior de la saga que será esto una bicicleta no parece que puedas montarte hola cómo se encuentra hoy su majestad si lo decía puedo ponerte una canción te apetece escuchar algo pues sí a ver qué le parece esto y ya pam 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 nada interesante nada interesante vaya un bote y una pelota este osito de peluche es como una referencia a la anterior entrega como dije antes y no solo esta sino que también hay otras y mira la rana atada a un globo no podría ser más gracioso que esto bueno aparte de la rana en coche todavía hay muchos regalos sin abrir el rey pez y que tiene muchos juguetes un coche radio control un regalo que yo lo vi varios coches en mi natura robot y estas cosas y ahora que lo pienso voy a vender bueno primero voy a vender algunos objetos como lo que son la gorra de los gris y empsi y listo ya tengo su papá un espacio vamos a hacer que boni nos de primero vamos a hacer que boni nos de el gorro de vaca a lucas le de el gorro de vaca a lucas y que este a su vez a boni le de el lazo azul para que así equilibren las defensas la única que no tiene menos la que tiene menos defensa es comatora ah y vamos a mirar en objetos y vaya parece que todavía le queda espacio así que vamos a comprar no hay bueno no hay bueno no hay dinero a no ser que vayamos a donde la rana para que nos de un poco esa capa la necesitaremos la capa de trueno la cual nos aumenta bueno puede que le disminuya defensa a algunos pero nos otorga una gran resistencia al rayo y en esta torre de trueno la necesitaremos como el comer no por ahora no una capa para buster amuleto no todavía no bueno para combatora no no tenemos suficiente dinero como para costearle la capa pero bueno no pasa nada y ahora si llegó el momento de explorar la zona ya nos hemos metido al jacuzzi con un patito de goma y listo y ya gracias a las aguas termales a la piscina de aguas termales ya nos hemos curado bueno la capa es para todos menos para boni y ahí tenemos a la señorita malvade scott la cual es una jefe opcional podemos pasar por ahí sin enfrentarnos a la señorita malvade scott o podemos tomar el yo-yo de amigo si osas llevarle preciazo preciado yo-yo de amigo de mi amo me pondré furiosa muy muy furiosa y ahí tenemos a la señorita malvade scott una mate robótica y listo vamos a ir a vamos a ponernos el reflejo a todos empezando por boni que podría hacer con con la señorita malvade scott si lanzarle un lápiz cohete comatora veamos ah o mejor no duster que ataque y que combatoria hagase el piquet thunder y boni bueno boni tiene algunos objetos pero voy a ahorrar para el otro jefe así que vamos a patear a la señorita malvade scott huele como un robot parece ser débil a rayo bueno piquet thunder ahora que lo miro ese movimiento piquet thunder en super smash bros uno se puede manejar en la dirección que uno quiera se tiene muy poco control sobre este movimiento pero en el juego ups se me había olvidado ah se me olvidó la estrategia del del bajarle el ataque a a la señorita malvade scott mientras Lucas sigue poniendo sus barreras voy a ver si se puede asustar a la señorita malvade scott y cuando la dejará atacar para mermar la fuerza y boni wow se asustó dos puntos de veintidós puntos de fuerza y le bajamos la fuerza y nos ponemos reflejos encima uy estamos estamos en peligro vamos a hacerle cosquillas mientras comaturales sigue bajándole la fuerza y boni por otra parte a curadas a su amo a lucas bajándole la defensa a la señorita malvade scott vaya es muy poco cosquilluda y boni perdió su escudo reflector se me había olvidado bajarle la fuerza y listo la la diferencia a diferencia de los cabepuercos que no le podemos vamos a aumentar la defensa a todos y vamos a disminuir la fuerza de la señorita malvade scott y atacar aún no no tengo el ritmo para no tengo el ritmo y se me había olvidado una cosa ponerle el escudo reflector a boni y listo ahora vamos a atacar que combatera le siga bajándole la fuerza y activó su programa de ultracabreo y cambios de a modo yandere ya ya no se le puede bajar más la fuerza y bueno entre el aumento de defensa que le di a todos y ahora llegó el momento de curar curando a boni atacando curando curándose ella misma y atacar ah lucas perdió su propio escudo reflector y nos curamos con habilidad de sí y vamos a ponernos el reflejo a lucas y que va curando a duster y que boni ataque y comatora perdió su escudo reflector vaya vaya estrategia la mía poner escudos reflectores mientras comatora va curando y debuffando claro ah ya se me ah ya ya me acordé ahora comatora comatora perdió su escudo y duster perdió su escudo boni también y vamos a seguirle poniéndole los reflejos a cada uno ahora se lo ponemos a duster vamos a ver si podemos dormirla o y vamos a seguir recuperando salud no 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 afecta en la señorita mal varisco sé que es una batalla bastante lenta lo sé ah ya ya no podemos atacar ya se nos acabó el poder si así que hora del ataque comatora no tanto pero vamos a debuffarle la defensa y Lucas perdió su escudo reflector vamos a mermar la defensa 5 vaya es más fácil acabar bajarle la defensa que bajarle el ataque que la defensa atacamos a la señorita mal varisco a la vez que sus ataques le rebotan hacia ella y Bonnie le da el golpe de gracia y la señorita mal varisco abra su montón de chatarra y ganamos y derrotamos a la señorita mal varisco cosecha lo que coles coces bienvenido polo de queso el número que ha marcado está fuera de chuleta de cerdo de este al este y otra vez avería avería o cosecha averías y clac 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 boom y conseguimos y conseguimos se lo vamos a dar a claro se lo vamos a dar a el yo yo amigo a Duster ya ya que ya que ya que con su para el siguiente jefe podría servirle a y más encima aumenta su velocidad ya que ya de por si es más veloz junto con bonnie de hecho podría decir que se igualan ahora que lo pienso el yo amigo no creo que le funcione a bonnie bueno esto de todo es un perro y no no usa armas pero eso no lo que le aumenta la fuerza son los collares no usa nada más bueno después de todo los perros se valen de sus dientes para atacar y listo veamos veamos si no fuera por mi estrategia de curar uno de nuestros aliados caerían voy a no me acuerdo cuánto cuesta el collar digo la capa de rayo si no me acuerdo cuánto cuesta pero voy a voy a averiguarlo igual el drop que nos dé 1200 si desde luego habrá que hacer mucho farmeo pero no lo voy a hacer ahorita mientras estoy grabando porque si no quedaría maluco y ahí están los chispazos digo corto circuitos no sé por qué dije chispazos pero bueno voy a decir un momento me creo que era pique freeze y no pique fire aún no sigo el ritmo gracias a la capa y gracias a esa capa aguantamos los ataques de pique thunder los ataques de rayos los ataques tipo eléctrico y pone aumenta de nivel voy enfrentan esos bichos ya hemos acabado con esos cortocircuitos de esta zona así que nos vamos a la siguiente y me imagino que nos toparemos con más cortocircuitos ups ahora que lo miro parece que a bonnie si o si nos lo van a cubrir del trueno no 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 sabía eh lucas estás bien y lucas algo despertó en lucas y aprendió pique y flash vaya forma de aprender pique y flash recibir una descarga eléctrica por alguna razón Kumatora se siente fértil lo que significa un nuevo poder se ha despertado y ya hemos limpiado esta zona ah y ahí está una rena de guardado el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego